¡Suscríbete al canal! Pues he tenido que volver a instalar todo, felizmente que tenía un backup del mapa, pero los mods, no sé, creo que se han reiniciado o algo así, porque como pueden ver, me salía, porque me salía, estaba en cero, a ver, ahora está mejor, he tenido que volver a hacerme esto, pero lo hice con el creativo, pero ya lo, la ropa que ya tenía, todo eso lo quité, no tengo repetido, de hecho voy a dejar esto aquí, todo esto voy a dejarlo aquí, de hecho, bueno, 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 no, me voy a llevar esto, me lo llevo porque ya lo tengo reparado, ya está mejor, voy a dejar la armadura esta aquí, vamos a ver, este, y también hubo un problema, también tengo estos anillos, porque no sé qué pasó, porque creo que se ha reiniciado, y a ver, a ver ahora, pues nada, como pueden ver, me sale monarca, me sale nomarca pesino, todo eso, dice que estoy, bueno, que ya está casada conmigo, pero, no, no, no me da la, no me da la opción de interactuar, o, igual que mi hija, no, Nagisa, no, no me lo reconoce, no sé por qué, no sé si, o tengo que volver a entrar, salir, o volver a entrar, no sé, pero bueno, vamos a dejar eso de lado, de hecho, si es que ya no, no puedo, no puedo, pues voy a tener que casarme con otra, otra aldea, y esta, porque está molesta, ¿qué le has dicho? ¿le has dicho algo? muévete, muévete, bueno, y nada, vamos a seguir con, con lo que tenemos que hacer hoy, que tengo algo, unas cosas listas, por cierto, ya, que tengo, el Digimon ya está a un mejor nivel, el 39, lo he estado subiendo de nivel, y ahora, quería ver, creo que con esto, ah, espera, 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 tenía esto activado, pero era para hacer lo del, lo del, lo del, lo del, a ver, a ver, creo que, creo que era el recipe, ¿no? sí, creo que ese era, vamos a ver, sí, ese era, bueno, eh, que, uy, me vais a asustar, eh, a ver, que quería saber esto, 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 nos servía, para hacer, uh, verdad, la máscara de, de Ichigo, y esto de acá, que no sé que, para qué es, mmm, también no sé para craftear esto, que ya lo tengo, ya está crafteado, oh, bueno, de momento vamos a, wow, wow, nos da, nos da tres, este nos da uno, ese nos da uno, y uno, uh, ok, ok, a ver, ah, pero se necesita todo, creo, ¿verdad? sí, se necesita todo, bueno, de momento vamos a dejar esto aquí, voy a conseguir más máscaras, si consigo más máscaras, genial, eh, tenía, había encantado un libro con botín, ahí está, abajo, botín dos tiene, y con eso me fui al nether, y pude conseguir, ah, ah, lo tengo acá, lo tengo acá, voy a, voy a dejar, a ver, a ver, espera, 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 voy a dejar los anillos aquí, para, si es que me caso con otra, con otra chica, uy, con otra aldeana, eh, tenía esto de aquí, que ya lo armé, a ver, bueno, esto no, esto, esto lo voy a dejar aquí, de momento, ahí ya lo tengo acá, está acá, ya tengo listo esto, que esto es, a ver, no, aquí, esto se hace con raw life, fibre dust, y con los, life fibre string, que como, como ya tengo el, 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 el espada con botín, aquí, pues, lo, lo obtuve más rápido, he estado, oyendo el nether, un montón de veces, y podemos hacer la, la espada púrpura, la tijera, que no, creo que era así, sí, era así, y esto se colocaba, aquí, y esto aquí, no, sí, 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 uff, a ver, aquí, sí, ah, no, pensé que, pensé que decía algo, bueno, de hecho, a ver, a ver, a ver, se parece, bueno, no se parece mucho, o sí, a ver, no, es diferente, rico, sisor, sisor blade, pulpo, sisor blade, oh, pero, tiene más, más que la mía, y esto no se puede combinar, o algo, o no, al parecer no, pero bueno, tenemos la otra espada, que está muy bien, y la dejamos aquí, de hecho, sí, 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 sé pero no parece es muy diferente a la que tengo acá porque eso se ve más alargada pero bueno vamos arriba ahora también quería invocar antes de irme porque quiero irme al como se llama este lugar al twilight porque quería pelear con bueno ya después lo ordeno después tengo esto aquí que he estado también juntando bastante y me ha tomado mucho tiempo alrededor de cuatro horas o cinco porque la verdad que se hace fatal porque es esto si esto se hace así con esto para hacer esto se necesita todo esto y para hacer esto se necesita todo esto y me he matado buscando a varios de estos felizmente que como vieron en un episodio creo que que fue el nether pues se genera muchos los estos como se llama esto como obres de jengibre o algo así y pues se como se pone muy rápido pues es más fácil obtener las los materiales me voy a dejar esto aquí eso también voy a dejarlo aquí para después continuarlo de hecho tal vez haga un capítulo para ir para que ustedes puedan ver como es que lo he hecho pero ya les dije se genera rápido la verdad que sí y pues aparece de tres en grupos de tres cuatro y es más fácil con la espada que ya está en botín dos tiene botín dos y pues lo veo más fácil bueno necesito esto que lo necesito convertir en zanahoria a ver a ver creo que si esto vale 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 y esto tengo arriba necesito 8 por lo menos a ver si sale 8 justo 8 y arriba creo que tenía papel si no me equivoco aquí a ver sí sí y que estamos acá arriba entonces voy a aprovechar a usar esto papel aquí y zanahoria a los lados y tenemos otra invocación que es este black rabbit que no me acuerdo de qué de qué serie de anime era este pero no sé si es tímida no seas tímida no seas tímida ven 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 bueno le voy a hacer aparecer acá arriba por si es que no pero no sé si me uuuh qué hermosa qué hermosa tú no te quieres casar conmigo no 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 importa aquí nosotros y voltea 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 que voltees bueno creo que no le ha gustado mi armadura pero bueno ya tenemos esto también quería a ver a ver creo que no me acuerdo si lo tenía acá a ver no está todo bien no está todo bien no está todo bien lo voy a dejar acá esto si me lo llevo la espada lo pongo acá llega hasta allá bueno no es el super arco que digamos de hecho el super arco es este de acá el de icaros que ha venido muy bien la verdad y es a ver a ver quiero probar si el de arco lo puedo colocar aquí pues no no lo puedo colocar ahí así que irá acá listo y ahora sí nos vamos porque tengo algo que explorar en el twilight votamos esto hoy votamos esto que porque 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 se acumulan las cosas a ver listo vámonos vámonos uff bueno acá tenía un lugar donde queden que me bueno en un capítulo lo dejé lo dejé de lado porque este quería avanzar un poco con los crafteos y otras cosas más y bueno acá está creo que el minotauro si no me equivoco pero creo que está del otro lado a ver falta explorar creo que está por ese por ese lugar está vamos a ver que no me acuerdo como lo dejé el marcador voy a ver pero no pero yo creo que no me espere que i me estás no o o todo de esto o Uy Un poco bastante lajo Uy 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 Me da un poco de miedo Eh Que suena Que suena Uy No me gusta nada Toma Uy Esto No se a donde me iba Uy Uy No puedo creerme que hay No puedo salir Eh Que paso Uh Y acá abajo no hay nada Sechoso Si es como una Como una dungeon Uy acá me lo estoy jugando bastante A ver Bajo Eh Que se hizo Jejeje Pero que haces tu hoy A ver Uy 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 Ah Vuelta sea Me he asustado Me he asustado Uy 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 Esto que me Que me hace Si bien Ajá Ah vale 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 Este es para hacer Esas cosas Esas cosas Salió de arriba Eh Eh ¿Qué es eso? No no Me esta dando la Me esta dando la Toma No tengo Solo No ten stato No me gusta No me gusta Este lugar no me gusta nada Y se llegue Oh No No No, 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 no. No, no, no. No. ¿Qué es este lugar? Perón por estar un poco callado, pero no me da mucha buena spin ese sonido. En verdad tengo... No, no, pero qué, pero qué. No, 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 no. Oh, oh. No, déjame. Pero qué... Vaya susto me ha dado. En serio, no se lo pueden creer como estoy ahorita de tenso. ¿Qué se hizo? A ver, a ver. ¿Llegó? Si llego. Pero... A ver, a ver, a ver. No tengo espacio. ¿Dónde estoy ahorita? Es que no. A ver, a ver. Uff. ¿Y si bajo? He escuchado las risas, no? ¡Ah! ¿Qué se hizo? Toma. Uff. Fuera. Toma. 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 Uff. 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 Mi mejor amigo no es el lag, eso sí, lo tengo seguro, a ver, por aquí no, estoy viendo ahí los duendes, uy los duendes me daban mal espina, escuché algo, aquí hay algo, que es eso, un spawn de, ah de esas cosas A ver, a ver, a ver, a ver, tengo un miedo ahorita, vamos a ver, veo dos cofres, esto me huele a trampa Sí o sí es trampa, ¿verdad? A ver Ah bueno, a ver, dejamos esto, dejamos esto, esto, voy a dejar un poco de esto, otro no lo necesito Esto por si acaso, no, oh, bueno ya me llevo esto, esto también, vale Tú, que me das, uh, ah bueno ya me dan cosas, yo tengo que craftear esto, esto es lo que necesitaba también Eh, dejamos, a ver, que puedo dejar, algo que no necesite Es que me dan varias cosas, a ver, ah, pero que soy tonto Uff, 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 soy tonto, tengo esto, mira tiene espada de hierro con empuje Uff, este es, uh, potín 3, no me lo creo Uy, a ver, lo puedo probar, vamos a probar Dejamos esto, todo esto lo voy a guardar, vale, así, eso también, ya, y esto, 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 listo, a ver Acá había, así había esto, golpeo 3, esto que no sé qué es, y esto volvió por, por decoración Bueno, hemos revisado esta zona Y ahí otro No, 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 no A ver, toma No, 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 uff Toma No, no, uff, uff, uff Toma Uy, su Ahi, su, 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 peru Es Pero Es un chiquito, a ver Uy, toma No me puedo creer, no me puedo creer, no me puedo creer Toma Toma Uy,면 es de arriba Uy, 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 uy A ver Uff, 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 uff Vamos a ver Esto lo voy a mantener así Por si es que tengo que huir A ver Aquí fue donde habíamos visto esto ¡Eso es diamante! Eso es diamante, eso es diamante A ver ¿Llego, llego o no llego todavía? Ahora, a ver, ahora creo que sí Uh, bueno, agarré un poco Uh, no hay nada más Para un diamante Este es el pico bueno, ¿no? A fortuna 2 Uy, uy No Acá me he venido Y esto me huele a trampa de nuevo Es que ese sonido no me Hijo de esto, vamos Ven para acá Ese sonido no me gusta, no me gusta A ver, a ver Acá debe haber algo Agudeza 4 Carbón, esto sí me llevo Un poco de flecha de lana azul Bueno Este es como la guarida de los De esos gnomos O lo que sea Y ese salió de acá, ¿verdad? A ver Hay algo acá Oh, a ver De acá vino Ah, vale, vale Ah, maldita sea No, 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 no Esto no me gusta para nada A ver Así Pues, ¿qué? Hasta acá la magia Hay más por allá Oh, al parecer no Y acá abajo Tampoco creo que hay No, al parecer no Es que no me gusta nada No me gusta nada Este lugar Oye, esto de aquí Me viene bien A ver Tengo A ver Cositas, cositas Para cortar Esto también Bueno, esto ya me lo guardo Esto también Esto que también necesito Vamos a ver Y nada más Ah, pero no siento el hacha A ver Esto de acá necesito Porque con esto puedo hacer esto Y con esto Esto de aquí Y bueno Hacer esto Esto de acá Si encuentro más Pues genial A ver Vamos a ir por acá Uh, es que no No me gusta No me gusta Para nada No me gusta Para nada Uh Toma Alumbramos Es que no Es que no No, no, no Me la puso mal En serio No me gustan Estas cosas Mira Mira Vamos a ver Ya no quiero ni No quiero ni ver Acá hay algo No No Por aquí No, 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 no Ah, me estás esperando No Y ya no me queda mucho Uy, pero A ver, a ver Se me quedó Uff Qué susto Se me quedó No, no, no No sé qué pasó con el mouse Ahí veo algo Por favor No me asusten Y esto Acá hay algo Uy, uy, uy Algo me dice Que no debo bajar Y algo me dice Que debo bajar Ay ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo No puedo venir Alguien más Me quedan seis antorchas Uff A ver Abajo no hay nada No Bueno Hasta aquí llegó El Sí, hasta aquí llegó Uff Felizmente Bueno, bueno, bueno Subimos Quiero buscar A ver Este lugar No, no, no No sé qué es Si alguien lo sabe Me lo Me lo pueden dejar En los comentarios Pues La verdad que no sé No sé qué es O sea Escucho algo Algo que no me gusta Esta acá Esta acá Esta acá A ver Ah Uh Que me dejes en paz Déjame paz A ver Aquí no hay nada No No, no A ver Y por qué hay A ver, a ver A ver Por qué hay esto Aquí Por qué hay obsidiana Por qué hay obsidiana Por qué hay obsidiana Es como Es como A ver No Uy, 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 uy Esto no me gusta Nada Pero Nada Nada, 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 nada No me gusta nada No me gusta nada En serio No me gusta nada Acá estoy viendo Mi muerte Uff A ver, a ver Es que no No, no No lo puedo creer Mierda 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 Qué susto Toma 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 Muéranse 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 Déjeme 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 en paz Vaya, vaya En serio En serio Qué mal Qué mal me lo pasó No, no, no Se lo fue la de bromas Uff Uff A ver, a ver No quiero abrir Esto apresuradamente Porque ya sé Ya sé cómo va Todo esto Ya A ver Quiero revisar Antes de abrir Esto quiero revisar Si no hay nada Acá No quiero Sorpresas Ya están Estos No me voy Morizando Vean No Esto era Lo que Estaba Lo que Era Bueno Lo que Estaba Acá Oh Bueno 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 Contra el fuego Protección Contra explosiones Extra damage De True armored Tiger Agresa 3 Uy Uy Todo lo que Me he ganado Uff Bueno Al menos Valió la pena El susto Que ya no se rían Eso es lo que No me gusta A ver Ahora Lo que quiero Es subir Un piso Ya he revisado Todo ese piso Arriba debe haber algo Oh no Oh no Oh no Oh no Carri A ver A ver Si puedo Si Oh no Oh no No Por favor Oye 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 O O Luz Luz Cruz y Luz Cruz y Luz Así que Yo pensé que Estara Esto De la guardia De mi notauro Oye Al parecer Me he equivocado Oye ¿Qué pasa si ya? Me decía que Si vamos con sustos ¿Dónde vas? Eh En serio Yo ya Yo ya no puedo más Aquí encontré otro A ver A ver A ver Míralo Me llevo esto No Uy ¿Qué puedo dejar? De hecho Voy a dejar esto Vale Tengo para hacer más antorchas Torchas Oh Estoy mejor ahora Me siento protegido ¿Por qué fue que bajé? No, corro ya No, no No, no, no Ahora Aquí no había risa Uh Es que son 아니고 esto Así En serio No Lo que estoy encontrando No es normal Para nada Uh Aquí Catches esto A ver Uy, ahí veo algo más Vamos a revisar esto A ver si lo sé ¿Cómo? Agudeza Ploma Bueno, yo creo que A ver, vamos a ver, vamos a ver Esto lo voy a dejar ¿Qué dijo esto? A ver, vamos a colgar Un antorchifuero Aquí vamos a dejar el episodio de hoy y nada más Perdón si es que he estado un poco callado Pero en serio me la paso muy Pero que muy mal en estas situaciones Y nada Si les ha gustado Si dan like, comentan, comparten y se suscriben Se les agradece Ya estaré subiendo los videos de agradecimiento Que ya saben por qué Los motivos Por la cámara y todo eso Ya lo expliqué En otros videos anteriores Y bueno Gracias También gracias por el apoyo que me están dando Tanto en el canal Como en la En la página de En la página de Facebook Que lo tengo Que lo voy a dejar abajo en la descripción Que ya por cierto Va a comenzar el noveno curso de dibujos También voy a traer novedades Ya al canal Que espero Ustedes sepan apreciar Y Mostren positivo Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima Sayonara Ayue skilled Y Sofía Y Y Y Sofía Y Y Por Gracias por ver el video.